¿Qué tal? Soy Jorge Fernando Negrete, en una edición más de la serie Diálogos de Media Telecom con los líderes del sector de las telecomunicaciones en América Latina. Y es un enorme gusto estar con un gran promotor de los temas de Internet en América Latina, un líder destacado no solamente por su trabajo con las autoridades del sector del Internet y de las telecomunicaciones, de la política pública en América Latina, del sector regulatorio. Y me refiero a Rodrigo de la Parra, director general, presidente regional de ICANN para América Latina. Rodrigo, muy buenas tardes. Mucho saludarte. Jorge, muchas gracias. Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Rodrigo, pues eres una, como diría la regulación mexicana ahora, eres un agente económico relevante o preponderante para efecto de la opinión pública de las telecomunicaciones en América Latina. Viajas mucho, estás en toda la región, prácticamente en todos los países, pero también mantienes un diálogo muy fuerte con otras regiones de América, perdón, del mundo. Rodrigo, esto tiene que ver con la vocación de ICANN por estar en los principales foros de debate de la gobernanza de Internet y del futuro del Internet en el mundo. Rodrigo, ¿qué es ICANN para los amigos que no conocen del sector del Internet y la gobernanza del Internet? Bueno, pues mira, de verdad que Jorge te agradecía la oportunidad de estar aquí porque una de las áreas de oportunidad más grandes que tiene el ICANN y sus funciones es que realmente se conozca en su justa medida qué hace esta organización y que la gente conozca esta importante función, digamos silenciosa, pero que hace que el Internet pueda funcionar y ser único e interoperable. ICANN es una organización internacional sin fines de lucro cuyo objetivo principal es coordinar a nivel global la administración de lo que llamamos identificadores únicos de Internet. En términos simples y ya no estamos hablando de las direcciones IP y del sistema de nombres de dominio, que son estos parámetros que hacen que un usuario o un aparato pueda encontrar a otro en Internet. Y tienen la característica de que tienen que ser únicos, ya que si fuera de otra manera no podría aspirarse a ser una red global y encontrarse unos a otros independientemente de donde se conecten. Las direcciones IP hacen la función un poco como los números telefónicos, hacen que un usuario de un número telefónico de una red de telecomunicaciones pueda encontrar a otra del otro lado. La diferencia, hay dos diferencias importantes. Una es que la numeración telefónica tiene un ámbito de aplicación doméstico o nacional. Los planes nacional de numeración de los distintos países se diseñan al interior de los países y la asignación de las direcciones IP, que también se dan a través de bloques, se hace a través, es un tema global. Se decide a través de las distintas reuniones en el ICANN, de la comunidad de ICANN, con los distintos actores y sectores ahí representados. La otra gran diferencia, diría yo, aparte de esto, es que son las direcciones IP números muy largos. Y al ser números muy largos no se puede memorizar. O sea, hoy día yo te digo, tienes el teléfono de fulanito y seguramente me lo darás, o el de tu casa, de tu tío, tu tío, etcétera. Pero no te pregunto, oye, ¿cuál es la dirección IP de MediaTel? Más bien te pregunto cuál es la dirección. Y esto es justamente lo que, la dirección de internet o el URL, esto es justamente lo que hace el sistema de nombres de dominio. El sistema de nombres de dominio traduce las direcciones IP en algo mucho más fácil y sencillo de recordar por parte del usuario. Y estas dos cosas, hay algunos otros parámetros técnicos, más técnicos, que tienen que ver con el encaminamiento de las comunicaciones que se administran en el seno del ICANN. Oye, Rodrigo, pero a ver, lo acabas de decir muy rápido, pero el origen de ICANN también ha sido, porque ha sido muy rápido, tiene una naturaleza muy curiosa, porque es un tema de gobernabilidad que no se ha dado dentro de los gobiernos, se da dentro de la sociedad civil. Aunque originalmente parece ser que incluso en el periodo de Bill Clinton y eventualmente después de Bush, se dio esta intención de empezar a dirigir y a gobernar el tema de estas direcciones de internet, la realidad es que ha sido un esfuerzo de la sociedad civil. El ICANN representa las mejores intenciones y los mejores principios para lograr esta gobernanza. Platícanos muy brevemente de dónde viene y en dónde estamos en este instante el comité. Claro, es muy relevante porque justamente ahorita estamos en un periodo o en un momento, digamos, histórico en esta evolución. Bueno, mira, todo esto empieza con internet, primero con un ejercicio militar y luego académico. En la Universidad del Sur de California, a través de una persona que se llamaba John Postel, que de hecho el archivo del raíz de internet, el file, decían que lo mantenía abajo de su colchón. Era algo muy sencillo, cuando tenía anotado quién tenía los distintos servidores que hacían que se conectaran a la red. Esta información que era de carácter técnico y a lo mucho de carácter, como de saber, bueno, quién administra tal red. O sea, no olvidemos que internet es una red de redes y no quiere decir que es una red grandotota, sino que es una red hecha de redes. O sea, realmente es lo que es decir, entonces necesitas información para poder ubicar a los distintos servidores que se conectaban ahí. Lo hacía de forma, digo, académica, como un ejercicio académico, esta persona John Postel, que se contactaba con personas del mundo académico de todo el mundo y les daba la administración, por ejemplo, en este caso de los códigos territoriales, como por ejemplo el .mx o el .dr. O sea, tú platicas con cada uno de los países que conocieron en su momento John Postel y era una relación personalizada, vistosa, con una ambición académica más que otra cosa. Esto te digo es antes del 98, que es la fecha donde se creó ICANN, y cuando se vislumbra ya el potencial que tiene internet y lo que va a terminar esta red, que no va a ser solamente un ejercicio académico, sino hoy día la plataforma asociada de la información, donde hay transacciones económicas muy importantes, plataformas de gobierno, etcétera, iba a ser vislumbraba y entonces el gobierno de Estados Unidos que tenía encomendada esta función de administración técnica de estos identificadores únicos, dice o piensa que es necesario justamente la administración Clinton crear una organización diferente con una vocación global para administrar estos identificadores. Es decir, que en el 98 se crea ICANN como una organización sin fines de lucro basada en California. Y mantiene una relación con el gobierno de Estados Unidos a través de dos documentos. Uno de ellos es lo que se llama el Memorándum de Entendimiento con el Departamento de Comercio, y la otra es un contrato. O sea, ICANN tiene hoy todavía contratadas las funciones que desempeñaba este pequeño departamento, bueno, en principio el departamento de computación de la Universidad del Sur de California, y luego una autoridad que se llamó Ayana, estas funciones de Ayana las asume ICANN en el 98, pero a través de un esquema de gobernanza distinto, ¿no? Un esquema de gobernanza que le llamamos multistakeholder, o multipartito, multisectorial, donde se encuentran representados diversos actores interesados, ¿no? La sociedad civil, usuarios de Internet, como tú lo dices, la comunidad técnica, representada ahí, que opera realmente estos identificadores, también el sector privado, los gobiernos, por supuesto, que tienen ahí una representación, y todos en conjunto, a través de un sistema de decisiones de abajo hacia arriba, toman las decisiones en torno a estos identificadores únicos de Internet. Ahora, esto ha evolucionado porque el tema grande de gobernanza de Internet, que no solamente habla de los identificadores, preocupaba que hubiera un solo gobierno, en este caso el de los Estados Unidos, que tuviera una relación especial sobre el ICANN. Y el gobierno de Estados Unidos ha ido evolucionando la relación que tiene con ICANN, hacer un memorándum de entendimiento, hacer hoy día un documento que se llama una declaración de responsabilidades de cada parte, lo que debe hacer ICANN, lo que debe hacer el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Comercio. Y hoy día, lo que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos, en marzo de este año apenas, es que ha visto que la comunidad global de ICANN, multipartita y multisectorial, hoy día puede ir sola sin necesidad de tener esa relación. O sea, ya no va el gobierno de Estados Unidos a contratar más las funciones que hace hoy ICANN. Quiere decir que esto es histórico, porque el gobierno de Estados Unidos en septiembre del 2015 se vencería nuestro contrato y se hace todo un proceso de renovación. Dice, mira, no debo ser ese país o esa función que deba señalar sobre el futuro de la comunidad global de ICANN, y tendrá que ser esta misma comunidad global multisectorial quien decida o tenga el sistema de remisión de cuentas para la administración. ¿Cuáles son esencialmente los retos de ICANN ahora como una entidad libre, digamos, ya no tutelada por un órgano de gobierno o de un Estado, y viendo hacia la corresponsabilidad con otros gobiernos y entidades de la sociedad civil organizada? Claro, mira, yo primero sí quisiera decir que estamos en el proceso de llegar a este lugar donde realmente terminará la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Y lo digo así porque justamente ahorita, antes de saltar a ese resultado, tenemos que hacer que todo el mundo se involucre en el proceso de transición. No es sencillo, porque justamente el reto que tenemos en ICANN después de esto es tener mecanismos de rendición de cuentas muy claros, muy fuertes, con la transparencia que nos ha caracterizado, pero de tal forma que le dé a la gente una tranquilidad, y como digo la gente, es la gente de todo el mundo, de que esta administración de estos recursos críticos de Internet se está haciendo bien. Mira, el Internet es una redistribuida, no hay funciones centralizadas en Internet, todas están separadas, y la única que tiene que estar centralizada es justamente esta de los nombres de los nombres de direcciones. Esto para algunos era como el talón de Aquiles, en cuanto a gobernanza, porque tiene que haber un ente central que lo haga. Pero la forma en que ha elegido ICANN hacerlo es a través de una comunidad global de más de 2.000, 3.000 personas participando en la toma de decisiones para garantizar que todo se haga de la mejor forma posible y con toda la participación dada la responsabilidad que conlleva hacer esta única función global. Mira, para hacerte completamente honesto, desde el punto de vista técnico, las funciones que hace el ICANN de coordinación de los servidores raíz, de la gestión de las direcciones y penúmeras de dominio, podría hacerse con un grupo de 50 a 40 ingenieros, fácilmente, rápido, muy bien hecho, muy bien preparados, lo haría así. Pero no es así, porque es algo que le pertenece al mundo entero. Bueno, ahora viene, parece que el final del IPv4 y entre el IPv6. ¿En qué consiste esta manera de ver ahora los dominios en Internet, esta nueva filosofía de organizar los domicilios en Internet? Mira, hay dos temas importantes. Uno es sobre las direcciones IP, se acabaron las direcciones en su versión 4, quiere decir que ya no hay más. O sea, ICANN tiene la función en el pool central de direcciones de asignar bloques de numeración a cinco registradores regionales. Las que tenía ICANN en su pool central en la versión 4 ya no existen, todas se acabaron, todas se repartieron, y las que le repartimos al registrador de América Latina, LACNI, hace un mes acaban de anunciar que en IPv4, las que ellos le entregan a su vez a todos los operadores, ISPs, etcétera, ya se acabaron también. O sea, solamente hay en IPv6. Y la razón fue que, bueno, muy fácil, ¿no? En IPv4, cuando se diseñó el protocolo IP, nunca se previó que hubiera habido una gran cantidad de usuarios en Internet. ¿Eh? Que no se trata de usuarios. Ahora con el Internet de las cosas se trata de cualquier cosa que esté conectada a Internet. Entonces tuvo que diseñar un protocolo distinto, que es el IPv6, y que ahora, pues bueno, pues todos los que están involucrados tienen que hacer ciertos ajustes y gestiones en sus redes para migrar al IPv6, ¿no? Y esta transición, además, va a ser, el usuario final no la va a sentir. Se trata de que esto sea lo más terzo posible, ¿no? Se trata de que la gente en su vida cotidiana ni se entere que estas cosas suceden, pero simplemente vea los beneficios que hay. Así es. Entonces, para el usuario será transparente, pero sí hay una labor importante de concientizar a los ISPs, fabricantes de hardware, desarrolladores de software, todo para que se vayan mudando y mudando a un ambiente en donde sin IPv6 será imposible existir. Porque el crecimiento natural de usuarios de Internet, por ejemplo, ahorita si un ISP se le acaban a 5x4 que ha tenido en su stock y quiere más, va a ir a LACNIC, y LACNIC le va a dar el IPv6. Entonces, más le vale que esté preparado para operar el IPv6, ¿no? Claro. Ahí vamos, hay que concientizar. Estamos haciendo, parte del labor de las oficinas regionales de ICANN es levantar esta conciencia a través de planes regionales y apoyar los esfuerzos para hacer la transición lo mejor posible. Justamente con esta es la última pregunta, Rodrigo. ¿Cómo es la vinculación de ICANN con los titulares de las agendas digitales en la región? ¿Cómo colabora en materia de política pública ICANN con los ministros de telecomunicación y los ministros titulares de la región? Mira, en las últimas fechas se ha convertido en socios estratégicos, diría yo, ¿no? Han pasado de ser, digamos, personas que difícilmente podríamos contactar a ser personas donde dentro de su agenda ya tienen el tema de Internet como una prioridad. Entonces, hoy día se han convertido realmente en socios. Por ejemplo, para el tema de Internet Mundial participamos muy cercano, no solamente con la oficina de la presidenta rusa, sino también con la oficina del ministro de Pablo Bernardo. Y lo mismo estamos haciendo con otros, ¿no? Con la oficina de presidencia de la República en México estamos colaborando en un grupo que se llama el Grupo de Iniciativa, junto con otros grupos de interés de la sociedad y del mundo de los negocios en México, el académico, etcétera, para poder encontrar de qué forma, porque al final del día todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Para todos lo que queremos es que haya más usuarios de Internet que utilicen esta plataforma y se beneficien para pasar a estadios mayores de desarrollo. Entonces, esto un ministro titulo tiene en su agenda, y CAM, por supuesto, que lo tiene en su agenda. Es cuestión de ponernos a platicar y de ver de qué forma podemos lograr los mejores resultados para todos. O sea, creo que el ánimo que existía antes, hay que decirlo, entre empresas de Internet o empresas de desarrollo, digamos, de la capa de contenidos, desarrollo de aplicaciones, servicios de Internet, había cierto divorcio con las empresas de telecomunicaciones. Esto fue entendido también a nivel gubernamental y ahora yo creo que existe una relación más de sinergia entre una y otra. Por ejemplo, las aplicaciones de voz sobre IP, ¿no? Recordarás cómo era el debate entre Skype y Bonash con Telmex y los grandes operadores, ¿no? Hoy día yo creo que ellos mismos, los operadores, se dan cuenta de que lo que les está generando valor a sus redes es justamente las aplicaciones y servicios que hay en Internet. O sea, hoy nadie contrata una línea de banda, una línea fija para voz. Es un acceso de banda ancha. Así es. Y después eran las líneas móviles, ¿no? Decía, bueno, que la voz se mude a los móviles. Sí, sin duda usamos la voz, pero los jóvenes hoy tampoco, ¿no? Utilizan aplicaciones basadas en Internet cuando utilizan el tubo móvil, que es la tendencia, pero justamente para comunicarse en este nuevo, digamos, modo. Lo cual hace que tengamos una corresponsabilidad en el crecimiento. Si queremos que exista esta innovación que hace, esta innovación sin permiso, que hace que se generen aplicaciones y servicios en Internet que hagan atractivo, que la gente quiera conectarse a través de un acceso de banda ancha fijo, o a través de un acceso de banda ancha móvil, hace que trabajemos juntos, que nos volvamos a ver y que ya no sea el debate de me están robando un servicio, ¿no? Somos socios y tenemos que colaborar todos en lo que nos toca a nivel local y a nivel global para lograr que Internet siga haciendo lo que es hoy día, ¿no? Bueno, me quitaste la pregunta de la boca porque técnicamente te estás refiriendo al tema de la neutralidad de la red, que es uno de los temas más vibrantes en estos instantes, sobre todo desde la perspectiva de la oportunidad de crecimiento del sector que tiene. Es sin duda uno de los sectores, uno de los temas que más polémica han causado, pero es uno de los más optimistas porque si se logra encontrar el equilibrio correcto en el tema de la neutralidad de la red, sin duda será promisorio aún más el sector de las tecnologías de la información. Rodrigo, pues vamos a dar por terminada esta plática. Te agradezco la oportunidad de platicar contigo. Soy Jorge Fernando Negrete, director de Media Telecom Policiano y este es un programa más de diálogos de Media Telecom con los líderes del sector de las telecomunicaciones en América Latina. Gracias. Muchas gracias. Gracias.